Ok, entonces empezamos las clases de hoy. Ayer me había quedado en explicarles cómo era insertar el título, los créditos y hacer el renderizado de la película. Lo primero que vamos a hacer es insertar cualquier tipo de título. En esta parte de los títulos, yo les voy a enseñar a utilizar el Premiere para hacer eso, pero aquí si ustedes pueden utilizar el programa que ustedes quieran, porque no sé, ustedes tienen una mejor forma de hacer títulos más bonitos, o ustedes quieren que su corto tenga títulos ya personalizados por ustedes, ustedes lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque lo que es la parte de títulos y la parte de crédito es como si han hecho una tesis, ¿verdad? Una tesis de grado es exactamente lo mismo. En los créditos uno puede escribir, es como la dedicatoria, uno puede escribir lo que uno quiera y dedicarle la tesis o la película a quien uno quiera de la forma que uno quiera. De la misma forma pasa con el cortometraje o una película. Ustedes pueden hacer los créditos como ustedes quieran, ¿ok? Si ustedes quieren que los títulos sean solamente letras, letras, letras y se vea un fondo de una imagen, de una playa, de lo que ustedes quieran, eso lo pueden hacer perfectamente, claro, referente a la película que están proyectando. Igual los títulos. O sea, yo acá lo que les voy a explicar es hacer títulos sencillos, ¿ok? Ya lo demás sí va a depender de ustedes, ¿ok? En la parte de créditos y títulos. Solamente en ese apartado. Entonces, para poner un título lo más fácil es, en la parte de edición, ¿verdad? Del programa, nos vamos aquí a una pestaña que dice gráficos. La seleccionamos y nos va a crear en la parte derecha unos gráficos predeterminados que trae el programa que uno puede utilizar de acuerdo al criterio que uno decida utilizar. Hay algunos que traen animaciones, hay algunos títulos que traen fondos, etcétera, 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 de acuerdo al título, ¿verdad? Que se quiere proyectar. Generalmente, ¿verdad? Se utiliza un título sencillo para la película. ¿Ok? Ya una vez estando en gráficos, para hacer un título sencillo, uno se va a la parte donde quiere colocar el título. Ejemplo, al principio, como lo estoy haciendo acá. Y me voy aquí en la herramienta de edición y me voy a la T, que sería agregar un título, y lo que hago es pulsar, ¿verdad? Y coloco el título de la película. ¿Ok? Ese título de la película, ¿verdad? Tengo que ajustarlo para que quede centrado. Para hacer eso, en la derecha aparecen unas herramientas, ¿verdad? Que yo fácilmente, en este cuadro que dice centro horizontal, lo puedo colocar centrado, en el horizontal, y el que está centro vertical lo coloco centrado. Centrado en la pantalla completa. ¿Ok? Para que aparezca el título de la película centrado. Si yo quiero mover el título para arriba o para abajo, aquí aparece un cuadro, ¿verdad? Que el primero, para una numeración que dice 614,3, con este lo muevo de izquierda a derecha, de acuerdo a lo que yo quiera, o el que está al lado, es de arriba a abajo. Como yo lo quiera obtener de la forma que yo quiera. Igual lo puedo colocar en el centro, como con estos dos cuadritos que están acá, alinearlos de esa manera. ¿Ok? Aparecen abajo algunas herramientas, como por ejemplo, cambiar el texto, ¿verdad? El tipo de letra, perdón, del título. ¿Ok? Con respecto al tipo de letra. El tipo de letra que ustedes utilicen para su cortometraje es a libre elección de ustedes. ¿Ok? Igual. Hay una página en internet que se llama dafont.com. ¿Ok? De letreo. Es más, lo voy a escribir en el chat. Déjame buscar el chat. Chat, chat, chat. chat. Punto com. Ileana, ahorita les digo cuál es el orden de la... De la... De la... De cómo van las cosas. El orden de los actores y esas cosas. Eso se lo digo ahorita. ¿Ok? Eh... Esa página que está ahí, ¿verdad? Si no me equivoqué, déjame verificarla. A ver si es tafón.com. Exactamente esa es. En esa página ustedes van a buscar cualquier cantidad de tipo de letras que ustedes necesiten para su cortometraje. Se los voy a mostrar para que vean la página. Es esta que está aquí. En esta página pueden conseguir cualquier cantidad de fuentes, ¿verdad? Inclusive fuentes populares, fuentes como de Disney, de Pexy, de lo que ustedes quieran. Uno simplemente lo que hace es descargar la fuente y la instalan. Y esa fuente aparece para usarla en cualquier programa de edición de texto. Sea Word, PowerPoint y el mismo Premiere, ¿ok? Esa es una forma más fácil de buscar unas fuentes alternativas que no sean las mismas que aparece predeterminada en la computadora. Una vez que yo tenga la fuente que yo quiera, por ejemplo, esta, para hacer el título de mi película, lo coloco, le coloco su tamaño, ¿verdad? Lo pongo más grande o si lo quiero en negrita. Ya aquí lo que ustedes tienen que hacer es ajustarlo de acuerdo a lo que ustedes quieran, ¿ok? Vamos a colocarlo en negrita, un poquito más grande. Aquí se agrega el tamaño de la letra, se coloca acá, lo centramos, ¿ok? Y ahí tengo el título de la película. Entonces, si yo reproduzco, el título solamente se va a quedar estático porque no le he hecho una animación a ese título. Para yo hacerle una animación a este título o a cualquier tipo de texto que aparezca acá, una animación de aparecer y desaparecer, ¿verdad? O de moverse, puede hacerse de la siguiente manera. La primera es en efectos, tomamos efectos en transiciones de video, en disolver, hacemos dos disolvencias, por lógica, una de entrada y una de salida, ¿ok? Con esto, lo que hago es que el texto aparezca y desaparezca y se vaya, ¿ok? Para hacer que se mueva ese texto, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es una animación del texto, ¿ok? Para hacer una animación del mismo, nos vamos acá a la izquierda en controles de efecto y se van a dar cuenta de que todos los parámetros que están acá ustedes los pueden utilizar a su conveniencia. Por ejemplo, escala. La escala es simplemente acercar y alejar, hacer zoom del texto. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, ¿verdad? Es utilizar esta herramienta. Lo que voy a hacer es dejarlo hacia atrás. O sea, solamente lo que quiero es hacer el efecto de que salga con la disolvencia y se mueva hacia la cámara. Entonces, una vez que yo lo tengo en el valor 51, ¿verdad? Normalmente siempre va a ser 100. Le voy a dar clic a conmutar animación. Con esto, lo que hago es que a partir de ese punto, me voy a empezar a hacer una animación. Y al final, lo que voy a hacer es mover, ¿verdad? La línea de tiempo la voy a mover hasta el final y le voy a colocar que esto se acerque hasta 123. Cuando yo haga eso, se va a crear un punto, un segundo punto, ¿verdad? Aquí se creó el primero. Cuando yo le di clic aquí a conmutar animación y acá se va a crear un segundo punto. ¿Qué significa esto? Que de aquí a acá se va a alejar y se va a acercar, ¿ok? Simplemente eso. Lo puedo colocar un poquito más atrás para que se mueva un poquito más rápido y la animación se va a mover un poquito más rápido. Es decir, que cuando yo le dé al botón de play y lo vea, se va, se acerca y se, perdón, está lejos y después se acerca, ¿ok? Y si se dan cuenta, acá se queda estática porque aquí, después de acá, no hay animación. Al menos que yo mueva este rombo, ¿verdad? Del punto de animación para el final y ahí se va a mover completa el título. ¿Ok? Esa es una forma de hacer una entrada de título de la película o de lo que ustedes quieran hacer. Generalmente los inicios de las películas, ¿verdad? O de los cortometrajes, yo siempre los inicio con, esta es mi opinión particular, yo los inicio con el título, no, perdón, con los logos de la universidad o de Fundacelar o los logos que ustedes quieran colocar al principio que han apoyado el, el, el fin del cortometraje. Entonces lo que voy a hacer es agregar una imagen acá. Esto, esto que está acá es, se convierte, esto que está aquí en rosado se convierte en una película porque ya lo animé, ya le coloqué su título y se convierte como que si fuese un cuadrito de película y lo que hago es moverlo al sitio que, que me interese colocarlo. Acá voy a colocar una imagen. Vamos a insertar una imagen para, para poder colocarla como un logo, ¿ok? Este, en este caso lo que, simplemente lo que hago es, busco la imagen en el explorador de Windows, ¿verdad? Y cuando yo tenga la imagen, ¿verdad? Voy a utilizar la de la universidad. No se lo estoy mostrando en la pantalla porque no le he dado a compartir pantalla al explorador. Pero simplemente lo que hago es, cuando yo tenga la imagen, el archivo, hay que lo vea en el explorador de Windows. Lo que simplemente es arrastrar hasta la línea de tiempo y ya desde el explorador hasta la línea del tiempo del, del, del programa, ¿ok? Simplemente es, entonces voy a buscar la imagen, ya la estoy consiguiendo acá, por ejemplo, el Fundacelag logo, que lo tengo acá. Vamos a utilizar este logo de a poco. Entonces yo lo que hago es arrastro el, el logo hacia la línea de tiempo y ahí aparece, ¿ok? Una vez que lo tenga allí, lo que voy a hacer con ese logo es lo mismo que acabo de hacer ahorita. Lo voy a, lo voy a, lo voy a centrar, ¿ok? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo yo centro este logo? En controles de efectos, ¿verdad? Ahora, cuando selecciono el logo, yo simplemente puedo moverlo en la pestaña que dice posición, puedo moverlo en la posición que yo quiera, ¿ok? Vamos a colocarlo aquí centradito y le voy a colocar una disolución de película de entrada, una disolución de película de salida y voy a utilizar. Ok, entonces lo que hago acá es simplemente utilizar lo mismo que hice con el título, lo voy a hacer ahora con el logo. Simplemente lo que hago es, coloco acá el icono de escala, la escala la pongo en 51 para que esté alejado primero, después le pongo el icono de escala. Allí se me quedó el primer punto, después con la animación, al final le digo a él 100 o 120 para que se acerque de aquí a este punto. Entonces lo que hago es la animación del logo. Y con las disolvencias entra y se va. Y una vez que yo tenga estos dos, lo que hago es unirlos para que se vean así. Y por decirlo así, ya tengo el título o los títulos que van a ir en la película, entre comillas, porque solamente coloqué dos. Simplemente lo que hago, porque tengo un espacio en negro, ok, como expliqué ayer, agarro la herramienta de selección para siguiente. Y en esta herramienta de selección le doy acá. Y se me va a seleccionar todo hasta la música que esté de ese punto a la derecha, ok. Allí lo que hago es presiono Shift para que la música no se me seleccione del principio, ¿verdad? Solamente, sí, solamente la música del principio, porque lo demás me interesa que se quede allí. Y lo que hago es mover, ok, los clics de video y ya tengo acá mi película acomodada, ¿verdad? Y no se me altera nada, nada en particular de la música ni nada por el estilo, ¿ok? Y simplemente acá empieza la película. Aquí le agregamos una disolución para que empiece la película de... Ya le voy a explicar. Esto lo voy a borrar porque esto lo coloqué muy mal, ¿ok? Lo que hago es disolución de película acá en el título y aquí me voy a la primera escena y en la primera escena le coloco la disolución de película. Me voy a la película y aquí empieza mi película, ¿ok? Esto se va a negro y aquí empieza mi película de negro a blanco de forma más profesional, ¿ok? Eso es con los títulos. Con los créditos, ¿ok? Vamos con los créditos. Los créditos, ¿verdad? Lo primero que tienen que hacer para hacer los créditos es crear un archivo en Word con todos los créditos que se van a hacer. Yo les voy a mostrar un ejemplo del cortometraje que estoy haciendo ahorita, de cómo deberían ir los créditos y de qué forma. Y eso lo va a realizar. Generalmente lo realiza el director porque el director es el que se conoce y sabe quiénes son los actores, quiénes fue su equipo técnico, quién fue la persona que hizo el trabajo posible y de esa manera realizar los créditos que se van a colocar. ¿Ok? Eso generalmente, ¿dónde se empieza a realizar? En un archivo en Word. Este archivo en Word, ¿verdad? Me dice a mí cómo va y en qué orden va la colocación de los créditos, ¿ok? Al principio yo puedo dedicarme los créditos en un homenaje a alguien en específico. Después de eso se coloca quién realizó el guión y quién es el director de la película. Primero es el guión porque es lo primero que se hace. De hecho, generalmente, para que sea más fácil para ustedes, los créditos se hacen en el orden cronológico de la participación de quién protagoniza la... O cómo diría, quién empieza por lo menos haciendo el guión. El guión lo empieza haciendo un guionista. Ese es el que va el primero. Después que viene el guión, viene el director de la película. Y después que viene el director de la película, ¿verdad? Este, viene el reparto, ¿verdad? Que son los actores que participan en dicha película. Los actores, ¿verdad? Se colocan siempre en orden de aparición. O sea, quién aparece primero y quién aparece de último. Generalmente, hay créditos que se colocan en los protagonistas de primero y después se colocan a los actores secundarios. Bien, en este caso, para que sus cortos no tengan tanto rollo, háganlo en orden de aparición como van apareciendo en el cortometraje. Es decir, de primero aparece la niña tal, entonces esa va a ser la primera que se va a colocar, ¿ok? En este world, aquí aparecen caminantes porque son personas que participaron, ¿verdad? En el cortometraje que se llama El viaje y por eso se colocaron allí después de los actores, ¿ok? Para hacerle como una especie de, entre comillas, homenaje y que sepan que ellos aparecieron allí. Después viene la parte del equipo técnico. La parte del equipo técnico, ¿verdad? Viene el productor, los asistentes de producción, quién hizo el catering, quién hizo la dirección de fotografía, quién hizo la cámara, quién hizo la dirección de arte, quién hizo el vestuario, quién hizo el script, quién hizo la claqueta, sonido, asistente de sonido, el maquillaje, de quién es la música que se coloca en el cortometraje y la edición y el montaje va al final, ¿ok? Y después los agradecimientos y agradecimientos especiales si quieren colocar logos de alguna manera. Bien, ¿qué pasa? Con respecto a la música, si ustedes van a utilizar música para su cortometraje, tienen que estar conscientes de que la música pueden hacerla. Una persona, ¿verdad? Que obviamente y generalmente pasa que esa persona lo puede donar o puede pagar, o ustedes pueden pagar el derecho de esa música para que la puedan utilizar en el cortometraje o buscar músicas con libres derechos de copyright. Eso lo pueden conseguir fácilmente en YouTube, música sin copyright, ¿verdad? Con libres derechos de autor y pueden utilizar esa música. ¿Por qué? Porque si ustedes utilizan una música que sea propiedad de alguien, se van a meter en un problema al publicar ese corto en alguna red social o en alguna página. ¿Ok? Tienen que estar muy conscientes de eso al momento de utilizar o de saber qué música van a manejar en el cortometraje que vayan a utilizar. ¿Ok? Si no tienen una idea de qué música pueden utilizar, en YouTube hay mucho material sin derechos de autor. Ustedes buscan música sin copyright y le va a aparecer, bueno, bastante, de cualquier tipo, del tipo que ustedes necesiten hacer de acuerdo a su cortometraje. ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes tengan los créditos anotados en un archivo Word o un archivo de texto, hay mucha gente que hace los créditos hasta en PowerPoint, ¿verdad? Y, bueno, de alguna manera quedan ahí. Pero yo los voy a enseñar a hacerlo en el mismo Premiere. Simplemente lo que van a hacer es seleccionar todo el texto. ¿Ok? Copian el texto y nos vamos a PowerPoint. No vamos a PowerPoint, no, nos vamos a Premiere. Disculpen. En Premiere, ¿verdad? Cuando estemos acá, simplemente lo que vamos a hacer es, nos vamos a parar al final, donde vamos a colocar los créditos. Vamos a utilizar la herramienta de texto. ¿Ok? Estando en gráfico. Y aquí, simplemente le damos un clic y se va a crear como un cuadrito en rojo. En ese cuadrito en rojo es que nosotros vamos a copiar, a escribir, perdón, todo el texto, ¿verdad? Que nosotros necesitemos. En este caso, lo que voy a hacer es Control-V, pegar, y voy a pegar todos los créditos, ¿verdad? Que utilicé en el escrito en Word. ¿Ok? Entonces, obviamente, esto se ve horrible. Lo que tenemos que hacer es acomodar el tamaño de letra sin utilizar ni seleccionar nada. Simplemente colocamos más o menos que el texto sea de tamaño 44. Déjame hacer una selección rápida. ¿Ok? Este, aquí lo que hacemos es, lo alineamos. ¿Ok? Alineamos al centro. ¿Ok? Y lo otro que hacemos es, para que este texto se desplace, es que nos vamos acá, quitamos el, de acá en donde dice, en donde está el texto seleccionado, lo quitamos. Y aquí le vamos a dar clic a un cuadrito que dice desplazamiento. ¿Ok? Cuando nosotros le demos aquí, le decimos a estos dos que se inicie y finalice fuera de la pantalla, aquí se va a crear una barra. Y en esa barra, ¿verdad? Vamos a ver los créditos de nuestra película. ¿Ok? Voy a volver a repetir esta parte para que, por si lo dije muy rápido. ¿Ok? En el Word, nosotros copiamos, ¿verdad? Nuestro texto. Y aquí, en Premiere, simplemente le damos a herramienta de texto, y le damos clic. ¿Ok? Si quieren, de una vez, pueden colocar el tamaño y el tipo de letra que vamos a utilizar para los créditos. Pueden utilizar esta, por ejemplo. ¿Ok? En 44. Y le voy a decir Control-V para pegar. ¿Ok? Ahí se me pegan los créditos. Lo que tengo que hacer es alinearlo en el centro. ¿Ok? Que en quede centradito. Y acá, lo que simplemente hago es, le me voy acá, fuera del texto. Este texto selecciono para poder editarlo, pero lo quito. Y le digo Desplazamiento. ¿Ok? Y estos dos, y estas dos solapas tienen que estar marcadas. Y de esta manera, cuando yo baje, ¿verdad? Voy a ver los créditos, se va a crear este, el desplazamiento de los créditos. ¿Ok? Esta es la forma más rápida, ¿verdad? De hacer los créditos. Porque la forma más complicada, es que ustedes vayan copiando, texto por texto. Ok. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, que cuando nosotros tengamos, tengamos ya listo el desplazamiento que queramos hacer, podemos ir ajustando, ¿verdad? Cada uno de los créditos, de acuerdo a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, aquí en homenaje a, lo podemos colocar, podemos quitar el, la negrita, ¿verdad? Podemos ajustar las letras de cada uno de estos textos. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero que este texto sea otro tipo de letra, lo podemos sombrear, y cambiar el tipo de letra, a cada uno de ellos. Por ejemplo, este no quiero que sea así, quiero que sea así de esta manera. Y así sucesivamente vamos ajustando los créditos de acuerdo al criterio que nosotros queremos. La duración de los créditos la voy a establecer yo al mover esta barra al largo que yo necesito. Es decir, mientras más larga yo ponga esta barra, rosadita que se colocó de los créditos, que estos son los créditos en este caso, este, esa va a ser la duración de los mismos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, mientras más larga sea esta barra, va a ser la duración de los créditos. ¿Ok? Este, hay que verlo varias veces para tener una idea de cuánto es que van a durar los créditos. ¿Ok? Eso es por ese lado. Por otro lado, si nosotros queremos agregar un logo al final, ¿Ok? Por ejemplo, en esta parte donde dice agradecimiento, aquí en esta parte colocar un logo, simplemente nos paramos acá, como que si estuviésemos en Word, ¿verdad? nos paramos acá y aquí en esta parte derecha, abajo del título, le vamos a decir nueva capa y le vamos a decir desde archivo. Desde archivo, buscamos el logo que necesitemos. ¿Ok? Y nosotros acá, con este logo, lo que vamos a hacer es seleccionarlo. Aquí, de TF, lo seleccionamos acá arriba y lo ajustamos de acuerdo a donde quiero que me aparezca. ¿Ok? Vamos a suponer que quiero que me aparezca en esta parte. Después de agradecimiento y el tamaño del mismo, ¿verdad? Lo voy a ajustar aquí. ¿Ok? Vamos a decir que esto sea tamaño 40. ¿Ok? Ajustamos el tamaño, ajustamos donde va a ir. Supongamos que quiero que vaya más arriba. Abajo, abajo, abajo. Ahí. Después de agradecimiento. Y entonces, una vez que yo tenga eso, ¿verdad? Tengo el título, tengo el texto, pero a pesar de que el texto está ahí, él se va a mover, o sea, la imagen se va a mover con los créditos. ¿Ok? El desplazamiento se va a hacer junto con los créditos. Independientemente de cuántas imágenes yo ponga acá. Eso se va a mover junto con los créditos. ¿Ok? Si ustedes tienen una mejor manera o un mejor programa o algo más fácil para hacer los créditos de otra manera, sea en PowerPoint, sea en lo que ustedes quieran, en PowerPoint lo que se hace es poner el texto, fondo negro, texto en blanco, crear una animación de crédito, animación de crédito, guardarlo, no guardarlo en PowerPoint, sino que guardarlo en archivo de video y ahí tienen sus créditos en PowerPoint. ¿Ok? Esa es otra forma de hacer los créditos. Independientemente de cómo lo hagan, lo pueden hacer y lo colocan acá en el archivo de la línea de tiempo de la película y lo ajustan de acuerdo a lo que ustedes necesitan junto con la música y listo. Y ahí tienen sus créditos. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta hasta ahora? No, bueno, se ve fácil, se ve fácil la cuestión de agregar los créditos. Lo que sí a mí me gustaría es que si nos puede pasar cuál es el orden. Que ya usted lo dijo, pero aunque si eso queda grabado, lo podemos revisar también. O si usted tiene, lo tiene por escrito. Para que en el momento que ustedes hagan el cortometraje o lo editen, ustedes tengan ahí ese orden, ¿verdad? para que lo utilicen por ahí. De todas maneras, en ese caso, el profesor Giovanni siempre, siempre, siempre va a estar como que a la vista, pues diciendo, ustedes le dicen, mire, profesor Giovanni, usted me puede decir cuál es el orden y él se lo va a decir con todo el gusto del mundo. no tiene que esperar que yo se los diga de esta manera, ¿ok? De hecho, él lo puede asesorar, ¿ok? Y le puede decir, mira, aquí este es el orden y de esta manera es que se va a colocar sin ningún problema, ¿ok? De hecho, generalmente es el director el que hace eso, ¿sí? Yeah. Ok. De las clases anteriores, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? No. ¿Ninguna? No, bueno, yo, yo, hasta ahorita no. Ok. ¿Alguno, alguno de los participantes? Gabriel, Gabriel, que es más técnico y de repente a lo mejor tiene más, porque como tiene más conocimiento de esa parte técnica, no sé. No, por ahora, no, todo, todo claro. Tenía bastante duda con esto de los créditos y creo que estaba bastante simple la forma de hacerlo. Sí, está sencillo. Yo me imagino también que este también es la parte es como como un orden básico porque también hay muchas cosas que varían, pues, eso depende también, vamos a estar claros, cuando son películas profesionales, muchas veces tienen también que ver con el contrato, pues, como aparece en el contrato porque uno como actor o como actriz siempre pide, bueno, yo quiero que mis créditos salgan de determinada manera, yo también daría. Exactamente, exactamente. por ejemplo, hay veces que simplemente los créditos se colocan título, título tras título, aquí lo que se hace es que por lo menos los créditos que yo tengo aquí no los voy a utilizar sino que lo que voy a hacer son títulos, voy a utilizar el título del principio, por ejemplo, lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí al final y por lo menos este texto debería decir supongamos director Alfonso Rodríguez Algo así, ¿no? Entonces, vamos a utilizar aquí con Alfonso, ¿verdad? Déjame mover esto que no lo veo no lo veo bien, ahora sí. Este Alfonso lo voy a colocar centrado, centrado aquí, ajá. Entonces, por lo menos Alfonso es el director, ¿ok? Entonces, este sería un título. Entonces, los créditos cuando aparezcan, aparezcan así, al director, tal. Entonces, después lo que hago es copiar este mismo título, pegarlo al lado, ¿ok? Este mismo título lo copio, lo pego al lado y yo le digo a este, por lo menos este no va a ser director, sino que este va a ser director de fotografía. Ajá. ¿Ok? Y el director de fotografía, esta es mayúscula, vamos a suponer que es Gabriel Obispo, ¿ok? Entonces, vamos a poner acá Gabriel Obispo. aquí va, aquí va. ¿Sí? Entonces, después del director viene, se va en negro, viene el director de fotografía y así es otra manera de hacer los créditos, ¿ok? Igual, como les digo, el orden, el orden exacto, preciso, se lo va a dar para el mismo profesor Giovanni Gómez Izea. ¿Sí? Ese es el que, bueno, el que dice, este va a ser el orden preciso para eso, porque yo generalmente siempre me fío del director para hacer el orden de los créditos, porque como la película es del director, los créditos lo hace el director de acuerdo a su conveniencia. Igual como ustedes son un grupo de diplomados, los créditos de ustedes en un consenso lo van a hacer de acuerdo al criterio que ustedes convengan. ¿Sí? Profesor, ¿alguna programación de lo que viene? prácticamente, se ha demostrado pues como como bueno, está la parte de render y exportación, ¿no? Pero creo que eso es sencillo. Ahora bien, en el tema de, digo, porque yo de pronto lo sé algunas técnicas de cómo hacerlo en correcciones como reencuadre alguna tora o llevar un fotograma a tamaño, o sea, lo digo para el conocimiento general del grupo, ¿no? Si por lo menos vamos a aplicar una foto que sucede mucho para aplicar una foto en el video, ¿no? No pasa para una película, pero para un corto pudiera ser. Este, o un video que no esté a la sala, que no sea el tamaño, este, más o menos como lo aplica usted y la parte de colorización. Ok, voy con la parte de reencuadre, con respecto al reencuadre, supongamos que en esto que yo estoy mostrando, no sé, se ve el boom arriba, ¿ok? Se ve el boom un pedacito o vamos a hacerlo más preciso, supongamos que esto negro que está aquí, que lo estoy remarcando con la flecha del mago, no quiero que se vea, esto negro no quiero que se vea porque no se enchafa mi corto, por decirlo así. Entonces, en este clip lo que hacemos es seleccionarlo, ok, seleccionamos el clip y simplemente podemos hacer una escala sin colocar, ¿verdad? El botón de conmutación, de animación, simplemente con mover la escala, ¿verdad? Yo tengo allí, ¿verdad? Un acercamiento de la imagen, ¿ok? Simplemente con eso, nada más con hacer eso, ¿ok? Puedo hacer el reencuadre de la imagen simplemente acercándola con esta herramienta de escala. Puedo también jugar con la posición de la misma, ya que como me acerqué mucho, ¿verdad? Si yo me alejo, voy a tener los cuadros o los bordes negros alrededor, pero si yo me acerco mucho, yo también puedo hacer como que me gustaría más que se viera esta parte de la izquierda, ¿ok? Entonces, yo puedo jugar en la parte de posición junto con la escala sin tocar, ¿ok? Ojo, sin tocar esto. Puedo mover para hacer un mejor encuadre de la toma. Fíjense que aquí lo que yo hice fue hacer un encuadre que se viera él del plano izquierdo de la escena y solamente se vea ella en esta parte derecha. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué va a depender de que yo haga esto y me quede muy bien? ¿En qué formato yo grabe mi cortometraje o mi película? ¿Por qué? Porque si yo decido grabar en un formato de calidad baja, ¿ok? Entonces, lo que va a pasar allí es que cuando yo haga el encuadre se va a pixelar la imagen en el momento de renderizar. En la parte digital, en la parte tecnológica digital, todo lo que todo lo que es menor, o sea, calidad baja no puede subir, pero todo lo que es calidad alta sí puede bajar de forma magistral, ¿ok? Entonces, es preferible tener una calidad súper alta para yo poder hacer este tipo de encuadres y que al final el resultado no tenga una película granulada o pixelada, ¿ok? Igual, yo puedo aplicar este mismo efecto de escala con la rotación de la película. Póngale, que yo quiero que a pesar de que yo hice un acercamiento y un ajuste de posición, yo puedo hacer una pequeña rotación de la misma película que se vea de esta manera, ajusto un poquito más la posición para que no se me vea nada negro y ahí yo obtengo otro resultado, o sea, es como que si yo doblase la cámara en el aspecto de rotación, ¿ok? Esto por esta parte. La otra que me preguntaron fue, recuérdeme para 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 explicarlo, una fotografía o un vídeo de menor tamaño, que no debería ser, pero si lo vamos a aplicar dentro de para llevarlo a la escala, sería casi lo mismo, pero al contrario. Ok, con respecto a una fotografía, supongamos que después de esta escena, después de la escena de él acá, yo voy a colocar una imagen, ese cualquier, cualquier cosa, entonces, yo busco mi imagen, puedo buscar una imagen en mi computadora, ¿verdad? Para mostrar lo que creo que tengo una aquí bien buena, ya, aquí está, sí, puede ser esta misma, y me disculpa que le muestre tanto esta película, pero bueno, es lo que tengo a la mano, entonces, esta es una imagen fija, ok, cuando yo la coloco acá, se me pone como que si fuese un título, o sea, del mismo color, que es lo que hago yo para que esta imagen se pueda animar, el mismo concepto que hice con la escala al principio, ok, supongamos que yo quiero que esta imagen aparezca de aquí y se aleje, ok, aparezca desde el centro y se aleje, simplemente lo que hago es, acá, lo coloco en una escala mayor, le, le, le presiono el botón de conmutar animación para que se me cree el primer punto de animación, y después, al final, le voy a decir que esta animación sea a 100, o sea, se aleje, que de 147, o de 143, perdón, se vaya a 7, ok, 147 a 100, entonces, cuando yo aplico la, la, el play, él se va a hacer una animación de alejamiento de esa imagen que acabo de hacer, eso aplica, si yo quiero hacerlo con la escala, lo aplica en posición, en qué momento va a aparecer, en qué momento va a desaparecer, etc, 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 ok, simplemente lo que creo es como una animación de eso, de aquí, desde adentro hacia afuera, o al revés, si quiero que sea de afuera hacia adentro, vamos a borrar esto, esto se borra presionando click en los rombos, y sacándolo, entonces, en la primera parte yo digo que sea acá, póngale acá, y que sea desde acá, desde la, desde la derecha, entonces, aquí yo creo la animación también, que sea de aquí abajo a la derecha, y aquí, lo que hago es, al final, lo voy a mover para donde yo quiero que se mueva, ejemplo, quiero que se mueva hasta acá arriba, y que se acerque así, entonces, se me crean dos puntos de animación, cuando yo le voy a dar play, me hace este efecto, vuelvo otra vez, me hace este efecto, eso en el caso de las fotografías, para que la fotografía no quede estática y se mueva, ok, en el caso de los videos a baja resolución, la acabo de explicar, no pueden utilizar videos a baja resolución, porque van a cobrar el riesgo de que el video se pixele cuando hagan el acercamiento, para evitarse estos tipos de molestias, es preferible que cuando estén haciendo la filmación, el que esté haciendo cámara y el director, concha, le esté muy pendiente, verdad, del encuadre de la toma, ok, que creo que ustedes van a utilizar los equipos de Idelfonso, si no me equivoco, entonces, tienen que estar muy pendientes de esos encuadres, de cómo va el boom, porque pasa a veces que el boom se intercala ahí, se pone un pedacito arriba y concha, le se ve el boom y tal, y no se dan cuenta en el momento de la filmación, sino que se dan cuenta en el momento de edición, que hay en uno cuando ve los detalles de todo el trabajo que se hizo, ok, ¿tienen alguna otra pregunta? la otra era el tema de la colorización, podemos alterar el color en la toma, ok, el tema de la colorización, para hacer la colorización lo más fácil, porque generalmente la colorización es algo muy, pero muy complicado, ¿verdad? que eso generalmente se hace en un programa más profesional que se llama Davici Resolve, pero para hacerlo más fácil posible y que no se complique tanto la existencia, supongamos que yo voy a colorizar solamente esta escena y yo me doy cuenta que esta escena está muy como amarillenta, anaranjada y la quiero primero, no es que la voy a azular mucho, sino que quiero que se vea mejor para cuando la proyecte en un televisor, ok, yo me voy a ir acá donde están las pestañas de aquí arriba y me voy a donde dice color, ok, se me va a crear acá a la derecha una nueva herramienta de colores, ok, simplemente y fácilmente acá donde dice color lumetrics, fíjense que fíjense que me fui ¿verdad? al chorizo de la película final y seleccioné toda la escena completa, yo esto lo puedo hacer seleccionando clic por clic yéndome a la escena, ok, es decir, si yo me voy a la escena yo puedo hacer esto que voy a hacer ahorita clic por clic para hacerlo por separado, pero como yo quiero que toda la escena se me colorice completa, lo voy a utilizar en el chorizo final y en donde dice color, perdón, creativo, van a aparecer ciertos parámetros que los pueden ayudar para crear una colorización más profesional, ok, por ejemplo, yo le puedo decir a esta escena que me lo haga con SL Matrix Blue y fíjense cómo va a cambiar todo el color de la escena como un verdoso tipo Matrix, como la escena de Matrix, ok, de hecho con la tonalidad amarillenta y anaranjada se ve como una película ya distinta, se ve como que si fuese un no sé, algo tenebroso, algo fúnebre, ok, eso va a depender también de los colores que ustedes utilicen acá y de las capas que ustedes predeterminadamente puedan utilizar para el efecto que ustedes quieran en la colorización de su película, ok, de todas maneras esto lo van a ver mejor si ustedes tienen en su computadora un segundo monitor en pantalla completa y ahí se van a dar cuenta, verdad, cuáles son los colores que ustedes pueden utilizar de acuerdo a lo que ustedes quieren proyectar en su película, ok, esto es de una forma rápida, y eso no se puede hacer en toda la película, por lo menos si uno quisiera hacerlo en toda la película, no te la puede agarrar toda, no te la agarra toda, sino que hay que hacerlo por parte, por ejemplo, hay un efecto, hay un, hay un, perdón, hay un filtro acá de Adobe que es el que más se utiliza, que es el que se utiliza mucho, verdad, que es este Fuji Real 500D o el 525, el, 5205 Fuji, por ejemplo, vamos a utilizar este 5205 para toda la película, en el caso que yo quiera que sea en toda la película, tengo dos formas, una, es crear una nueva secuencia nueva, y ya en esta secuencia que yo le llamé película final, la busco acá, en, en proyecto, y aquí se me va a crear una nueva secuencia que se llama película final, y esa película final la voy a arrastrar en la nueva secuencia, ras, entonces, que voy a lograr yo con eso de película final, que solamente voy a crear en vez de varias líneas, que son las escenas, ok, voy a crear una sola línea completa, y con esa línea completa puedo colorizar el look completo, o, o selecciono escena por escena, en película final, y me voy otra vez a look, y elijo otra vez es el mismo que seleccione ahorita, y ahí lo tengo, o sea, ambos, ambos tienen el mismo color, y el mismo efecto, pero, pasa lo siguiente, hay veces, verdad, que cuando ustedes están grabando, por ejemplo, graban exteriores, y después se van a interiores, cuando eso pasa, la luz cambia, y también depende eso, de lo que ustedes quieran proyectar en su película, si es terror, si es alegría, si es tristeza, si es recuerdo, todo ese tipo de cosas, lo van a manipular con esos colores, la forma más rápida y sencilla, porque la forma más complicada es trabajando cada una de las curvas por separado, es decir, yo quiero que sea más esta escena con este mismo efecto que coloque, pero rojiza, por ejemplo, ah, pero más amarillenta, y así la voy trabajando y voy obteniendo lo que yo necesito, ¿ok? Claro, también depende del, aparte de lo que usted dice, de la atmósfera y de la intención que tenga, que tenga la escena, pero también depende del filtro, porque hay filtros que me imagino que son muy, también muy bruscos, pero yo he visto películas, hace poco vi una película, no me acuerdo, porque realmente la película no era que era muy buena, porque era muy linda, muy limpia, y casi toda la película, desde que comienza hasta el final, tú le ves como una cosa muy leve, enrosada, pero la imagina muy bella, era una cosa muy tenue, pero si uno tiene buen ojo, lo ve, pues lo capta. Exactamente, por ejemplo, me voy a ir, me voy a ir a lo que no es cine, pero me voy a ir a un video musical, por ejemplo, un video musical, un video más famoso, disculpenme si no le gusta el reggaetón, pero por lo menos Tusa de Karol G, es un video que si ustedes lo ven, desde el principio hasta el final, es muy rosado, todo es rosado, todo tiene colores rosado, 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 rosado por todos lados, entonces, ¿en qué se basaron ellos para hacer ese video? Bueno, simplemente, cuando ellos filmaron, trataron de que vestimenta, todo sea rosado, pero ellos lo afianzaron con la colorización del video, ¿ok? Y tienen ese resultado, y eso es lo que van a hacer ustedes también cuando estén grabando su cortometraje, que es lo que quieren mostrar, o por ejemplo, a mí me gusta mucho la colorización, porque a veces veo las películas con esa cosa tan, siento, cuando veo películas que no tienen absolutamente nada de color, o sea, de un trabajo final, la siento como tan desnuda, y me choca a veces, sobre todo porque me entiendo absolutamente de la imagen, pues la imagen, me gusta que esas cosas están acabadas, entonces, me lleva mucho la atención lo de la colorización. Exacto, este es un proceso que se hace, esto lo van a hacer, ojo, al final, cuando ellos tengan la película completa, musicalizada, con títulos, con todo, esto lo hacen al final para que ustedes tengan más facilidad para poder trabajar ya la película final, ¿ok? Y ahí la van colorizando de acuerdo a la escena que ustedes necesitan colorizar, ¿ok? Y de acuerdo a como ustedes quieren que se vea. Eso sí, para hacer esto, como les dije al principio, yo les recomiendo, ¿verdad? Que tengan un segundo monitor ya calibrado y que ese monitor, o sea, ustedes, ah, mire, esto es lo que necesitamos para la película, esto va a ser, ¿ok? A veces también se utiliza la colorización para maquillar algo mal que hicieron o algo que se hizo porque en el proceso de producción tuvo que hacerse de esa manera. Por ejemplo, necesitamos una escena de tarde. La grabamos en el interior de una casa, pero la grabamos a las 10 de la mañana cuando el sol está a flor de piel y que ni que yo haga la sombra que yo haga en las ventanas voy a eliminar ese sol. se puede utilizar un efecto de colorización para hacer que eso se vea como de tarde y se logra el efecto, ¿ok? Ya lo he hecho yo varias veces, ¿ok? Fíjense aquí cómo yo cambio de una cosa u otra y los colores cambian drástico, como que todo esto está en el infierno y aquí ¿verdad? Estoy en, no sé, en algo de terror tenue, algo así, ¿me entienden? Ok, una vez que yo tenga todo lo que todo mi colorización títulos, créditos y todo lo demás, al final vamos a renderizar todo este trabajo, ¿cómo lo hacemos? el archivo de renderización que sería en la película final, lo llevamos a archivo, exportar medios, ¿ok? Archivo muy ordenado con esto, veo que él tiene, tiene un flujo de trabajo bastante dinámico porque tiene todo muy ordenado con tu archivo y eso. Sí, ahí no puede ver, ahí como que llegó otra vez, aquí volví, ajá, me quedé que voy a renderizar la película, ¿ok? Entonces, vamos a renderizar la película, una vez que yo tenga mi película en el chorizo final, por supuesto, no me voy a ir a las escenas, sino que voy a estar aquí en esta parte, en la línea de tiempo, me voy aquí a archivo, exportar medios, ¿ok? Archivo, exportar medios, una vez que yo esté adentro, se me va a crear un cuadro, ¿ven el cuadro? Ajá. Ok, en este cuadro, se me va a ver la película completa, ¿ok? Y aquí yo voy a seleccionar mi método de exportación, ¿ok? Y si se fijan, los métodos de exportación que tiene Premier son muy extensos, desde formato y el ajuste predeterminado de cada formato, ¿ok? Por ejemplo, Bolívar Fil, que es la casa productora venezolana y creo que es la única que queda en Venezuela, ellos piden, ¿verdad? Para sus exportaciones, ¿ok? Ya les voy a decir exactamente el formato que ellos piden, ellos piden un formato muy particular que se llama QuickTime, que es el formato de origen y el ajuste predeterminado, ellos me piden un Apple ProRes 444 y 4 con 4 con 3 con 4 veces 4, ¿ok? Ellos piden este tipo de formato, un Apple ProRes 4444 en QuickTime, ¿qué pasa con este formato? Es un formato que ellos necesitan porque ellos cuando lo pasan al programa Davinci Resolve para colorizar, ellos tienen toda la, toda la, como la, 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 la data de esas imágenes en bruto, ¿ok? Sin comprimir nada y eso para ellos es una calidad sumamente extensa para ellos llevarlos a cine, ¿ok? Lo único que se cambia es el formato de salida, que es el formato de exportación que se ve aquí abajo en, en calidad de video, lo que pasa es que aquí la pantalla no se me ve muy, no se me ve muy grande, ¿verdad? Para que ustedes vean el cuadro bien, ok, aquí lo puse como tal, aquí es Apple ProRes 4444 y en el codey de video y en la, en la, en el formato de anchura y altura, ellos lo, ellos lo piden en 2K y 2K es 2048 por 1080, ¿ok? 2048 por 1080, entonces si se fijan cuando yo saco la película se me crean dos bandas negras a la izquierda y a la derecha porque cuando yo hice mi origen de película lo hice en 1080p, ¿si lo ven? Ok, entonces ese es un detalle, ese es un detalle que hay que tener en cuenta, lo otro es el formato que ustedes deberían realizar ustedes como diplomados para sacar su cortometraje, independientemente de si va o no va a una sala de cine, ok, vamos a utilizar el formato H.264, ok, y la calidad en donde dice Quality para efectos del cortometraje van a utilizar una que dice YouTube 1080p Full HD, ok, con esas con esas dos es suficiente para sacar su película en alta calidad de imagen porque si graban a 1080p tienen que exportar a 1080p, no vayan a exportar a 420p, o 440p, o 480p, porque no están haciendo nada, ok, el nombre de la salida que dice película final, yo puedo seleccionarlo y en el explorador de Windows se me va a aparecer el escritorio y todas esas cosas y ahí le puedo colocar otro nombre y guardarlo donde yo quiera, en el escritorio, en el disco A, C, B, el disco que ustedes quieran, o grabarlo dentro de la carpeta de la película, se me crea el nombre de la película como tal, le tienen que poner el nombre por supuesto para que no se confundan y aquí abajo le dan a la tecla, perdón, al botón de exportar, ok, y exportan el resultado de esa película, ¿sí? Ahora viene un proceso cuando él hace la exportación, él va a hacer un proceso que va a durar dependiendo de las características que tengan en su computadora y la memoria RAM que tengan en su computadora, él va a durar un tiempo, ok, por ejemplo, mi computadora con estos cuatro minutos uno de películas con colorización, títulos y algunas que otras cositas, puede tardar más o menos aproximadamente doce minutos en renderizar solamente los cuatro minutos de película que están marcados acá, tarda doce minutos en renderizar, ok, este corto dura cuánto, cuánto dura este? No sé, eso lo decidieron ustedes y Giovanni se los dirá. No, 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 me refiero a este que estamos, con el cual estamos haciendo, este, utilizando el programa, pues, ok, los ejemplos, dura tres minutos cincuenta y siete segundos, con esto yo tardo doce minutos más o menos en exportar el proyecto completo, por ejemplo, si ustedes tienen una película que dura una hora y media, esa exportación va a durar aproximadamente tres horas a cuatro horas. Claro, por eso era que se lo preguntaba para saber más o menos cuánto, cuánto puede durar. Exactamente, o sea, si el corto de ustedes dura diez minutos, póngale que la exportación dure veinticinco minutos, veinte, veinticinco minutos, dependiendo de la computadora también, ok? Claro. Y eso es todo, eso es con el, con respecto al formato que ustedes van a utilizar y el formato que se usa en Bolivar Film o un formato que sea más, más bruto, por decirlo así, o sea, para casa productora, por ejemplo, si se fijan, aquí el archivo estimado en este formato H.264 y en el ajuste que yo les puse de YouTube de 1080p, el archivo estimado para esta película de tres minutos y cincuenta y siete segundos es de cuatrocientos sesenta y un megas, o sea, casi medio giga, pero si yo llevo esto a QuickTime, a Apple ProRes 444, él ni siquiera se toma la molestia de decirme cuánto va a pesar porque el peso es infinita, infinitamente altísimo. yo calculo que esta película de tres minutos y cincuenta y siete segundos debería pesar como por ejemplo más o menos quince gigas más o menos, quince gigas de película en Apple ProRes cuatro, 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 cuatro. Es un estimado más o menos, ¿ok? ahorita las plataformas digitales, las plataformas donde puedes ver documentales, puedes ver de todo corto, puedes ver teatro, puedes ver por lo general en qué formatos trabajas, o eso varía mucho. No, eso varía mucho de acuerdo a los parámetros que quieran cada uno de ellos, por ejemplo, Fejón, creo que se llama así la página, Fejón, que es una página para archivar cortometrajes y publicarlos en festival y todas esas cosas, son una página paga que ellos administran, o sea, tú subes tu corto, tú le pones el título, la ficha, los protagonistas, todo eso va bien organizadito, ¿verdad? Y subes el corto. Ellos, el formato que te piden es simplemente MP4, MP4 o AVI, no te piden más nada, más algo especial, pero si te dicen o si te exigen que esté en 1080p la película, ¿ok? Fíjense que cuando yo les digo a ustedes H.264, YouTube 1080p, el formato que se va a utilizar es MP4, ¿ok? Formato estándar que ahorita lo lee cualquier cosa, ¿ok? Y después que tú has grabado eso, eso no tiene vuelta atrás, ¿verdad? Para nada, o sea, ni que le hagas lo que le hagas. Bueno. O sea, si te lo piden en otro, porque, te lo pregunto porque yo tengo una, una pieza que me la grabaron que me la grabaron y hace tiempo, hace como seis años atrás y yo la tengo una, me la pidieron una plataforma y la pasaron en la plataforma y funcionó. pero me la pidieron ahorita para una plataforma que se llama Pélix América. Ajá. Es una plataforma que va para Estados Unidos y Europa y él me lo estaba pidiendo en un formato pero no consigo, no consigo el original de la grabación y que también está grabado en una alta resolución así. Entonces, no sé qué hacer. Ok, fíjense, fíjense lo que pasa en esos casos. Esos casos pueden pasar mucho, ¿verdad? Y si tú no tienes los originales o no tienes la edición original porque toda la edición original se graba, se guarda con las escenas y todo eso y nada se borra para cuando pasen estos casos y yo decía, bueno, me lo pidieron en este formato, lo que hago es meterme en el archivo, lo vuelvo a renderizar en el formato que me lo pidieron. Simplemente lo que se hace es convertir ese archivo que tiene. Lo transforma. ¿Se puede? Sí, se puede. Lo transforma en otro formato de video. ¿Cómo lo transforma? Hay programas, uno en específico se llama Format Factory, ¿ok? Ese programa lo que hace es que un archivo, déjame ver si lo tengo acá para que lo vean. Yo no sé cuál me lo están pidiendo, yo no sé si era algo así como 1080, una cosa así, la verdad es que no recuerdo cómo lo pidieron hace tiempo, este, habrán pulido. Pero no he podido acomodar, yo no tengo ni idea y la persona que me lo grabó para empezar ni tiene esos archivos porque ella se fue del país como todo, pues, o sea, no sabe ni dónde tiene esos archivos, los debe tener aquí en Venezuela, ella vive como que está viviendo en Perú y yo no tengo los originales. Claro, claro, este, para ver, creo que es este, sí, aquí está, Forma Factory, ya se lo voy a mostrar para que lo vean. Este es un programa que también puedes hacer una jugada maestra con el programa si él te lo permite, ¿verdad? Claro, él te lo va a permitir, pero la cosa es cómo queda el resultado. El programa es este, ¿ok? Él simplemente lo que hace es transformar un archivo en un formato que yo quiera, ¿verdad? De acuerdo a lo que me diga el programa. Por ejemplo, voy a utilizar un, es más, voy a utilizar una escena de, que tengo acá, de video, un plano corto, ¿verdad? Él me va a aparecer un cuadro acá, yo no sé si lo ven, un cuadro pequeño. Este cuadro me va a decir a mí en qué formato quiero yo que se convierta esto. Partiendo del donde está, ¿ok? Es decir, puedo decir MP4, MKB, en el caso que sea Blu-ray, esas cosas, archivo web, archivo GIF, archivo MOVE, que sea Apple QuickTime, FLB, AVI, etcétera, 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 ¿ok? Supongamos que este yo lo quiero pasar a MKB, porque me lo pidieron en ese formato. Entonces, yo le doy a aceptar y acá se me va a colocar el clip, ¿verdad? esperando convertirse de MP4 a MKB. ¿Ok? Si yo le doy a la película y le doy aquí al engranaje, yo puedo transformar y decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Esta película al principio no estaba en 1080, sino que estaba en 720, pero yo la quiero pasar a 1080. ¿Ok? Yo hago, busco la calidad 1080p, que es esta, y le doy a aceptar y ese archivo de 720 se me va a transformar a 1080. Él va a ser como un rescalado y lo va a transformar sin ningún problema. El detalle es como que el resultado, por eso que yo digo, si la película es de muy, pero muy baja calidad, hacer esto no sirve de nada porque va a quedar raro. Eso lo iba a decir, depende también de la calidad de la grabación. Exactamente. Pero, para efectos de ustedes, no vayan a hacer esta tontería porque nos vamos a dar cuenta toditos. ¿Ok? Así que, bueno, ya saben, graben su película en 1080, igualito va a estar Ida Alfonso ahí, que Ida Alfonso ya tiene eso como predeterminado ahí en su cámara, y nada, si él es el que va a prestar las cámaras porque hay diplomados que las cámaras son de otras personas, y bueno, y ahí se ve. ¿Ok? Igual como ya ustedes me invitaron para allá, yo voy a estar allá presente. Chévere. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, sobre la colorización. ¿Cómo hago para que en una escena no sea como súper drástico ese cambio de color, sino que sea gradual? Ok, de una escena u otra, los cambios graduales se hacen por disolvencia. sí o sí. Es la única manera, disolvencia negro, disolvencia otro color. Parece que yo, yo cuando colorizo las escenas, o sea, las colorizo por escena, porque una escena no tiene cambio de plano o cambio de atmósfera. no sé si me explico. Por ejemplo, la escena tres no va a ser, aquí, ellos dos hablando, la escena tres no se va a transformar en escena siete dentro de la escena. La única forma de que eso pase es que sea un recuerdo. ¿Ok? Y cuando es un recuerdo, no importa que el cambio sea brusco, porque, obvio, es un recuerdo, es un pensamiento de alguien. ¿Sí? Claro, claro, pero, o sea, yo lo decía, tipo, hay una escena y hay un cambio en el ambiente, entonces, dentro de esa misma escena se va como que, digamos, atenuando la luz, entonces, era nada más eso. Ah, bueno. Como que, como dar ese efecto así. Si ustedes quieren hacer algo tan, tan profundo, ¿verdad? Como hacer eso. ¿Ok? Lo que se hace es lo siguiente. Acá, déjame, lo que pasa es que yo tengo aquí la ventana del chat, y no, ahora sí. Acá, ¿verdad? Cuando yo aplico la técnica del color, ¿verdad? Aquí a la izquierda, ¿ok? Véanse para acá, para la izquierda, en controles de efecto, donde está mi mouse. cuando yo aplico un efecto de color, él se me va a colocar acá como efecto lumétric, porque yo acá lo puedo quitar, y aquí tengo el efecto original, y aquí tengo el efecto que acabo de colocar. Supongamos, ¿verdad? Que yo quiero, ¿verdad? Que aquí, de acá, pase a esto. O sea, de esto, pase a esto. ¿Ok? Lo que voy a hacer es que, por ejemplo, dependiendo de lo que yo quiera utilizar, cualquiera de estas posiciones, puede ser brillo, puede ser contraste, puede ser saturación de color, puede ser cualquiera de ellas, yo voy a utilizar la temperatura, la voy a animar, fíjense el icono que está aquí de animación, ¿ok? Y lo voy a llevar hasta cierto punto, donde yo quiero que acá el niño se vea de color rojo. ¿Ok? Ahí lo puse exagerado. Es decir, que de acá, de este verde, cuando yo le dé play, va a empezar a pasarse a rojo, 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 y se fue a rojo. ¿Lo vieron? Sí. Vamos otra vez. De acá, que está la animación normal, ¿verdad? En temperatura cero, yo le di clic para empezar a hacer la animación, y empieza a hacer la animación, y se va pasando de rojo a rojo, ay, me estoy prendiendo en fuego, rojo, 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 y ahí se fue a rojo. ¿Sí lo ven? Eso es para hacerlo de forma gradual, ¿ves? De una forma a otra. Eso lo pueden utilizar aplicando cualquier técnica que aparece abajo de los colores, por ejemplo, yo quiero que las sombras se vean aquí más blancas, ¿ok? Entonces aquí lo que va a hacer es exactamente lo mismo, de aquí se va a empezar a mover el filtro de la sombra y se va a empezar a poner blanco, 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 y se va a emblaquecer. ¿Sí? Vale, gracias. Eso es la técnica para hacerlo, pero tienen que animarlo todo, o sea, no solamente, por lo menos los movimientos se animan, pero también los colores, todo lo que se, todo lo que se coloca en efecto, se anima, acá en, en Premiere. ¿Sí? Sí. Ahora, si hay una película que lo borran así y así y se borra, se quitan los rombitos y se borra, ¿ok? Y listo. que hay películas que tienen eso muy marcado, hay una película que yo recomendé la otra vez para que la vieran, este, que se llama, siempre se me olvida el nombre porque es muy largo, el cocinero, el amante y la dama, el esposo y la dama, una cosa así, y tiene las cosas de los colores muy marcados porque tienes unos rojos, pero además que la estética es brutal, es una belleza de Jean Paul Gaultier y tienes unas cosas que son muy rojas, son cosas que son muy blancas, o sea, la colaboratura ahí juega un papel, es como, es un símbolo, es como un personaje más dentro de la película. Ok. Sí, bueno, lo que pasa es que eso también depende de lo que ustedes quieran proyectar. Yo les voy a decir algo muy sinceramente con respecto a los cortometrajes que han pasado en este diplomado, en estos diplomados. No importa si su diplomado no tiene color o tiene color, no importa nada de eso, efecto, nada de eso importa. Lo que importa es lo que ustedes quieran transmitir, el mensaje que ustedes quieran transmitir con ese cortometraje y que sea entretenido. Estos son los dos pilares fundamentales para mí, que sea entretenido y que emita un mensaje. Sea cual sea el mensaje, pero que lo transmita. Ok. Claro, pero por eso te digo, en este caso, el color refuerza el mensaje. Por eso es que es tan importante, porque es, pasa a ser como un personaje dentro de la, dentro de esta película. Puede ser. no siempre es así. No siempre es así, claro. No siempre es así, pero puede ser. Ok. De todas maneras, ya ustedes deben tener un amplio conocimiento, o sea, han visto muchas películas, han visto muchos cortos, que eso también es muy bueno que lo hagan y así tienen como algo como que una base de que bueno, esto lo hicieron así por esto, esto lo hicieron así por esto y así sucesivamente. Ok. Porque cada historia es una historia distinta. Claro. Dependiendo también de la situación. Hay veces, por lo menos ahorita están saliendo un chorrero de películas que si coronavirus, pandemia, algo así. O, por ejemplo, están saliendo también unas películas que yo digo, wow, películas de terror simplemente unas videollamadas en Zoom. Ok. ¿Me están escuchando? Sí, sí, yo lo estoy escuchando. Ok. Sí, porque yo siento que se corta también. Hay una película que si la quieren ver es de terror. A mí me gustó. Es rarísima. Se llama Host. Se los deletreo. H-O-S-T 2020. Ok. Se lo voy a colocar aquí en el chat para que la la quede. Exactamente. Host. 2020. Esa es una película tan rara pero es buenísima porque toda la película se basa en una videollamada en Zoom de seis muchachas. Creo que son cinco muchachas, perdón, cinco amigas que hacen una videollamada en Zoom porque simplemente no pueden salir por la cuarentena. No se pueden ver por la cuarentena. Entonces ya se hacen una videollamada y hacen como una especie de sesión espiritista en esa videollamada y ahí empieza a pasar la locura en esa película. Ok. Pero la película a mí me gustó porque es muy buena y tiene un formato original que es raro ver. Ok. Se la recomiendo que la vean si quieren pasar esta cuarentena que tenemos ahorita. ¿Por dónde se consigue? Si no me equivoco está en Netflix. Si no me equivoco. Ya le voy a decir si está ahí. Para ver. Sí. Ahí está. Se llama Host. Qué bueno. Que está ahí en Netflix. Ok. Está chévere. Me interesa mucho sobre todo porque yo tengo por ahí un escrito no es mío pero dinero y yo lo quería montar pero para teatro realmente yo ahorita estoy ensayando online entonces dije que es fácil para llevar para en audiovisual y el texto es si todo transcurre es a través de los cada quien en su computador pues comunicándose porque son emigrantes todos entonces me gustaría verlo porque es una buena referencia a ver cómo se hace sí véanlo porque es una buena referencia lo que pasa es que con el terror se puede jugar de muchas maneras ok el terror es muy fácil para jugar con ello este pero si lo quieren utilizar para otra cosa la importante es lo que tenga dentro la historia ok claro eso eso es más que todo le estoy escribiendo que quité la pantalla mía le estoy escribiendo al profesor Dugas Blacho porque por ahí me dijeron el primer día ah sí que quería hablar con nosotros quería enviar algo algo así entonces le estoy escribiendo para ver si él quiere introducirse aquí en esta conversación entonces le voy a pasar el link de de la clase copiar vamos a ver si él quiere entrar ok ok ahora que es lo que piensan hacer ustedes con el cortometraje ya tienen algo este escogieron una idea de Charo pero Charo no está aquí Charo no está ¿verdad? no ella me dijo no se pudo conectar me dijo me mandó por privado que no que no se pudo no se podía conectar y yo le dije que no se preocupara porque la clase estaba siendo grabada debemos aprovechar para hablar un poquito de la idea el día que no se pudo